Comenzó la Copa de 2015, Estados Unidos defenderá la corona de la CONCACAF y nos hemos dado a la tarea de buscar el mejor grito del 2 a 0 tanto lo presumen los norteamericanos que veremos de qué cuero salen más correas aquí los mejores gritos que encontramos en Dallas previo al partido inaugural entre Estados Unidos y el conjunto hondureño ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! ¡Daná! ¡Daná! ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! ¡Claro, dos, tres! ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! ¡A tu hijo me ayuda! ¡Dos a cero!